Hay personas que están acercando a preguntar en qué consiste tu usanaje, cuáles son las proyecciones que se tiene más adelante. Justamente el motivo de esta presentación es exponer cuáles han sido los campos en los cuales este proyecto se ha ido poco a poco, ha ido poco a poco creciendo, ha ido poco a poco difundiéndose. Y a partir de ahí quisiéramos hacer un intercambio de ideas, quisiéramos que esta presentación sea bastante dinámica, haciendo preguntas a ustedes, estar recibiendo sus comentarios, para ver la manera en la cual se podrían recoger, inclusive dar nuevos visos o nuevas orientaciones a este usanaje. No sé si más quisiera dar algo. Bueno, buenos días. Ya para no repetir lo que han dicho mis otros compañeros, de hecho, si nosotros estamos buscando entre varios de nuestros objetivos está la integración de la comunidad y también crear más espacios en los que se difunda no solamente la cultura, el arte, la investigación e incentivar a otros usanes que muchas veces tienen influencias de las familias chinas y no lo saben o lo saben muy poco. Y como incentivar esto y despertar esto en ellos y no solamente quedarnos, como dijo el señor, no solamente quedarnos en palabras de investigaciones que de por sí ya es muy importante, sino pasar también a acciones. Y tanto jóvenes como adultos podemos encontrar esto y lograrlo. Bueno, ya tenemos, China ya tiene mucha influencia en Perú, ya tenemos 170 años casi acá y es momento, y ya era momento, ¿no? Entonces, eso quería llegar. Sí, definitivamente tenemos una enorme cantidad de investigadores de ciencias sociales y otras disciplinas que a lo largo de muchas décadas han investigado distintos aspectos de la presencia china en el Perú. Y algo que sucede en la sociedad peruana en general es que este conocimiento muchas veces se queda en la academia, ¿no? Y no va hacia las demás personas. Y nosotros creemos que los tuzanes tienen que estar informados de su cultura. Por ejemplo, me animaría a preguntarles a todos los aquí presentes ¿Quién podría decir el nombre de tres escritores tuzanes? ¿Quién sabe el nombre de los tres escritores tuzanes? ¿Alguno? No sé si alguien sepa por ahí. Muy bien, muy bien, Dani. Muy bien, sí. Efectivamente, justamente ese silencio es parte de las cosas que nos motivaron a pensar en este proyecto. Porque tenemos espacios entre las instituciones de nuestra comunidad, tenemos espacios empresariales, tenemos espacios que reúnen a las personas con fines sociales, reúnen a personas de distintas edades, pero falta contribuir con más espacios para la cultura, pero para la cultura viva, para pensarnos, que es muy importante como comunidad. Por eso, siguiente, por favor. Por eso es que pensarnos nos lleva sin duda a una pregunta principal. ¿Qué es ser tuzanes? Les pregunto a ustedes, ¿qué es ser tuzanes? Pero por favor, no nos digan el significado semántico, porque ya todos sabemos, ¿no? Tuzanes nacido en esta tierra, y ya así denominan a los descendientes de chinos. Perfecto. Todos creo que sabemos aquí eso. Ciertamente no toda la comunidad peruano-china lo sabe. Yo conozco gente en provincia que no está familiarizada con el término, lamentablemente. Eso quiere decir que tenemos mucho por hacer. Pero, ¿qué es ser tuzanes? Por ejemplo, ¿qué tiene ese tuzanes? Para poner la pregunta de otra manera, ¿qué diferencia es tuzanes de otros peruanos? Ciertamente el tuzanes es un tipo de peruano, pero ¿quién lo hace diferente a otros peruanos? Si alguien del público quiera participar, yo queremos hacer esta exposición bastante dinámica, así que la pregunta es abierta para cualquiera de ustedes, ¿no? ¿Qué podrían entender, por ejemplo, con este término, ¿no? Que, por cierto, no toda, digamos, la comunidad de origen... No toda la comunidad de, digamos, la asistencia china acá en Perú se siente identificado con el término o escuchado el término, ¿no? Entonces, no sé qué ideas les viene a ustedes en la mente cuando escuchan la palabra tuzanes. Cosas muy sencillas, ¿sabes? Les doy imágenes. Por ejemplo, por ahí me decían, bueno, ser tuzanes es hablar dos idiomas, ¿no? Está bien, es válido. Otro tercer tuzanes es comer con palitos en la casa. O también poder soportar el sabor de balsamina, que es a lo que venimos hablando, ¿no? Que mucha gente no la aguanta. Claro, que nos gusta el fucuá, ¿no? ¿Qué es ser tuzanes? ¿Quién tiene una idea por ese tipo? ¿Quién puede decirnos? ¿Quién dijo, perdón, podría levantarlo? ¿Sí? Ser descendientes de dos nacionalidades, de las nacionalidades, ¿no? Claro. Por un peruano, o ya sea, ecuatoriano, pero son descendientes, ¿no? Claro. Con una mezcla de cultura también, ¿no? Ciertamente. Por acá también hay un comentario. Yo pienso que es ejercer y demostrar la mixtura de las dos y costumbres tanto de nuestros ancestros como de los peruanos que hemos aprendido. Bien interesante. La representación, somos representantes de dos culturas, ¿no? Claro. ¿Hay algún otro comentario por ahí? ¿Qué? Sí, profesor. Una agregada. Diría que hay dos tipos de tuzanes. A los que les interesa su pasado y a los que no les interesa su pasado. Y a esos que no les interesa su pasado son miles. Y a los que les interesa son muy pocos. Creo que una labor de tuzana es hacer conciencia de que se interesen también por su lado y de mi origen mexicano. Sin duda, sin duda. Aprovecho la ocasión. Tuvimos un inicio más coloquial, pero quiero aprovechar la ocasión para decirles, por si no estaba claro, que nosotros tres no somos tuzanaje, somos miembros de tuzanaje y en esta ocasión estamos representando a toda la colectividad de tuzanaje, pero contamos con la presencia de otras personas más. Por ejemplo, Estefania Kuh, que está grabando por allá y nos honra con su presencia el profesor Humberto Rodríguez Pastor, que es uno de los historiadores fundamentales en la historia nuestra. Sin los estudios que él ha realizado durante décadas, sería absolutamente improbable que podamos tener una perspectiva de quiénes somos y de dónde venimos. Nos honra con su presencia, nos honra con su enorme generosidad para desde el principio del proyecto, cuando el proyecto estaba en nada, no dudó en colaborar con nosotros y nosotros justamente, ya lo diremos, parte de nuestro trabajo es difundir la obra de intelectuales como él. Gracias por todo eso, gracias por estar aquí. Y tenemos también la presencia de Carlos Chung, que está por allá, que es otra persona que con mucha humildad aceptó pertenecer al proyecto desde el inicio. Carlos es un pintor y fotógrafo y artista visual de los más resaltantes entre los artistas Tuzanes. Y también está con nosotros desde el inicio, ha contribuido trayendo el proyecto a otros artistas y nos sentimos muy orgullosos de contar con personas como ellos porque ellos nos han inspirado a poder hacer todo esto. Carlos desde el primer momento dijo sí, necesitamos algo como esto, hay que hacerlo. Y les agradecemos por estar aquí. Yo quisiera iniciar una serie de reflexiones en torno al término Tuzán. Muchos de ustedes recordarán que hace varias décadas atrás el término que se utilizaba para los descendientes de inmigrantes chinos era injerto. Un término que ha quedado en desuso, que por cierto no es muy halagador, es un término muy tosco, lo considero. Este término es muy interesante, quisiera iniciar esta discusión partiendo de la reflexión del profesor Rodríguez Pastor en el sentido de quiénes podrían, digamos, asumir o identificarse con este término Tuzán porque no necesariamente un descendiente de chino tiene arraigio cultural. Puede haber mil y unas cuestiones, ha habido muchos temas de cambios de apellidos, personas que saben que han tenido un abuelo chino, de repente un bisabuelo chino, pero no han tenido mayor contacto con la cultura, quizás por incluso temas familiares, de repente el padre, el abuelo falleció muy joven, la madre era peruana, no hubo oportunidades de comentar estas raíces. Bueno, se calcula que un aproximado del 10% de la población peruana tiene una raíz china. Estamos diciendo que puede tener un abuelo, un bisabuelo, pero no necesariamente se sienten ellos reflejados, digamos, en la cultura. Y que habría también la posibilidad de qué pasaría si hay un descendiente, dependiendo de la generación de dos padres chinos, pero de repente a sí mismo no se ve como, digamos, como no asume en sí mismo su cultura, sino que está más vinculado de repente a otras tradiciones culturales. Puedo citar algunos casos. Yo me acuerdo de un caso de una señorita, de ascendencia china, pero en realidad para ella no ha predominado, ha predominado más la identidad de la equipeña. Ella sabe qué pena y se siente en la equipeña, ¿no? Entonces, digamos, lo chino lo ve como algo distante, algo lejano, ¿no? Otros casos, en estos casos totalmente lo contrario, en otras son gente muy arraigada, pero dentro de la familia siempre puede haber primos que están más vinculados al tema de las raíces que otros, ¿no? Entonces, ahí seguimos con el tema de discusión. ¿Qué cosas son tus años y cosas no, no? Ya se mencionó el tema de la lengua. No necesariamente todas las comparten. Realmente la migración cubaca en el Perú está muy vinculada a la lengua cantonesa, porque la mayoría y media terminan de cantón. También se habla haka, también hay una migración importante haka, que precisamente es del sur de China. Pero basta el término lingüístico, basta, por ejemplo, el hecho de tener una determinada raíz culinaria casera, ¿no? Que es comida de caja muy distinta a la que usted puede encontrar en una carta de hechiza. ¿Qué cosa es lo que distingue un tosán de, digamos, de un peruano? A las finales. Es una forma de peruanidad, creemos nosotros, ¿no? Pero, ¿cuáles son los límites que dicen esta persona pertenece a la comunidad y cual otra persona no? Entonces, es una discusión que nosotros queremos, con la cual queremos iniciar para presentar el proyecto. Sí. Vamos a la siguiente. Ah, sí, sí. No, no, quería agregar algo. Es una discusión que efectivamente es válida y no tiene una respuesta única y que nosotros creemos muy saludable ponerla sobre la mesa. Porque primero hay que darnos cuenta que no tenemos espacios donde discutirla. Y siendo una comunidad de casi 200 años, siendo una comunidad que ha recibido varias generaciones de inmigrantes, siendo una comunidad que ahora mismo está integrada por chinos recién llegados, hijos de chinos, nietos, bisnietos, mestizos, no mestizos, gente que se siente representada, teniendo esa enorme diversidad, es importante tener espacios, ya sean virtuales como este, que por el momento es virtual, donde discutir esos temas de identidad. Y la importancia también de hasta dónde, o sea, identidad de tu sangre, más allá de la palabra y lo que eso significa, cómo te sientes tú al ser hijo y no sentirte tu sangre, o ser mi nieto y sentirte muy tu sangre. No va más allá de... Una vez hablaba con un amigo y me decía esto, va más allá de los ojos jalados, sino el sentimiento que se tiene con todo lo que tú vives cuando creces con una familia que tiene costumbres distintas a que cuando cruzas la puerta y todo es occidental, pero en tu casa las cosas son rojas con doradas, o tú tienes una cum y una cum no tienes un abuelo ni una abuela, cosas tan pequeñas como esas o como que tus padres saben chino y tú no les entiendas, ¿no? Por ejemplo. Quisiera agregar algo, de que el uso es el agua del lenguaje, es una frase que repiten mucho los lingüistas. Las lenguas no son fósiles, las palabras no son algo que se encuentre en un museo y que es imputable, que no cambie y permanece siempre ahí, como una vitrina. Como es algo de uso cotidiano, eso en los términos van cambiando en cuanto a significado, composición, ¿no? Y el imaginario colectivo de la población también puede asignar nuevos significados a la palabra, porque efectivamente tú usan como raíz significa nacido en la tierra. Entonces, en un sentido más restringido, que es como nace el término, está muy vinculado a lo que son la primera generación de descendientes de chinos acá en el Perú, que en muchos casos no eran, incluso hay, claro, familias mestizas, ¿no? En la mayoría de inmigración siempre ha sido masculina, predominantemente. Cada vez se veía que han pasado las décadas había mayor presencia de inmigrantes mujeres. Sin embargo, el término que usaba mucho explicaba a los primeros descendientes, inclusive, si eran de dos padres de origen chino, con mucha mayor razón. Sin embargo, si ustedes analizan, por ejemplo, las revistas de integración de ahora, justo se estaba conversando con Rodrigo, cuando veníamos acá a la vida Tuzán, si uno analiza cómo en las últimas décadas ha habido, cómo ha cambiado, digamos, el uso del término que actualmente está tratando de ser algo más laxo, que agrupe, en sentido general, a los descendientes de chinos. Pero acá hay una discusión, y quisiera, desde acá, ceder la palabra también a mis otros compañeros, sobre cómo es la auto-percepción en otros lugares del mundo. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, cómo se definen a sí mismos los descendientes de chinos que viven en España, los que viven en México, cómo se definen en sí mismos los descendientes de chinos que hay en los Estados Unidos, en el sudeste asiático? El término Tuzán termina siendo también muy de esta zona del mundo, que tiene una explicación a base de la regulación cantonesa que predomina acá, pero que no es la que necesariamente predomina en otros lugares del mundo. Y también está de acuerdo con la temporalidad. ¿No? ¿No? ¿No?